El gobernador de Arauca y alcaldes evaluarán las EPS que están en el departamento de Arauca. Si no cumplen con los compromisos de pago, se tendrán que ir del departamento. La Administración Departamental entregó un balance sobre la Mesa Departamental de Salud realizada por la Procuraduría Regional de Arauca. Allí participaron los siete alcaldes de cada uno de los municipios. Poder ver qué tanto el flujo de caja y la cartera entre las diferentes EPS y IPS ha funcionado. No, tenemos cosas que son lamentables, carteras no conciliadas de más de seis meses. Es decir, hay todavía contratos con EPS que no se han firmado. O sea, usted sabe lo que significa no firmar un contrato, pues simplemente siguieron con las tarifas del año pasado. Así de sencillito, eso es para eso. Esfuerzos de los diferentes hospitales de la región que traen nuevas cosas, se contratan nuevos especialistas, pero las mismas EPS siguen sacando los pacientes para afuera del territorio. Entonces, el esfuerzo económico que se hace en lo local, pues da tristeza, porque entonces, ¿para qué tenemos especialistas y para qué tenemos...? Da lo mismo, porque es igual. Nos siguen sacando los pacientes para otras partes del territorio. Entonces, ¿para qué esa parte? La preocupación para el primer mandatario de los araucanos es que siguen llegando nuevas EPS al departamento de Arauca. Siguen llegando EPS nuevas, que no garantizan la idoneidad. A mí lo que tienen que decirme toda EPS que llegue es cuál es su red de prestación de servicios. Y que no me sigan mandando a Uncaramanga, Cúcuta, a otros lados. Mire, tenemos, por lo menos, tenemos más cerca a Yopal, que tiene unos esfuerzos. Ahí está Villavicencio, que tiene un centro oncológico. No, tenemos, por lo menos, carreteras. Podemos llevarlo, pero ¿para qué me mandan a Cúcuta? ¿Qué hace una viejita con su hijo enfermo llevándolo a Cúcuta? Mire, en estos días una señora tuvo que sacar a su niño, que no tenía un año, con un derrame pleural, quiere decir, agua en los pulmones. Le tocó irse para Bucaramanga. Y no consiguió pasaje de venida en un avión, nosotros le regalamos la plata, y se vino con su niño recién operado de un añito, recién operado del pulmón, entendamos eso. Por la vía que ustedes ya conocen, para poder llegar después de 24 horas con su niño en los brazos. Eso no es humanidad. Entonces, a mí esta reunión lo que me deja es un profundo dolor, una profunda tristeza. Según el gobernador de Arauca, el próximo 14 de agosto se evaluará el hospital del municipio de Cravo Norte. El 14 vamos es a recibir a unos gobernadores que vienen, con los cuales vamos a evaluar algo que es muy importante, que es lo de Cravo. Cravo se construyó una infraestructura muy grande, que ni siquiera la han terminado. Y ahora después van a ver cómo la llenan. Entonces, lo problema es que el número de pacientes que pueden llegarle a Cravo son de Casanare. Entonces, ahora nos va a tocar buscar un convenio de complementariedad con el Casanare, y es lo que la propuesta con el gobernador, para atenderle parte de su población. Porque si no, las deudas se van a quedar sobre el municipio de Cravo. Esa es la razón. Ese día se va a hacer en TAM. Luego de esta mesa departamental de salud, se realizará una reunión con los alcaldes de cada uno de los municipios, para evaluar las EPS. En 15 días, en el curso de los 15 días, vamos a hacer una reunión donde yo le pido a los alcaldes, acompañar al procurador, la defensoría del pueblo, es que evaluemos las EPS, y procuremos la que no cumpla, sacarlas del territorio. Eso nos debe dar. No es contra las personas, es contra las EPS. Es que a una EPS le pagan para mantener sana a su población. ¿Y cuál sana? ¿Cuáles son los programas que tenemos acá? Entonces, se escudan en que yo contrato esas prestaciones de servicio con el hospital, con el uno. No, los hospitales están para atender enfermos, y los sanos, y las oportunidades de atención de cirugía, y los procedimientos que hay que hacer oportunamente, y los exámenes que se hacen y que no se autorizan. Imagínense que el solo caso de que dice que Saravena hizo un esfuerzo y tiene una red para dializar pacientes, y entonces los traemos para acá, usted sabe cuál es diálisis, y hay por medio traer un paciente para meterlo en una de esas, pero si lo tienen allá, ¿por qué no lo contratan allá? Entonces, ese es el ejemplo del problema. Esas son las pequeñas cosas, pero eso es lo que hace la diferencia en la prestación de servicio, porque ya no hay argumentos de especialistas. Ahí están. Ya el argumento es que siguen sacando pacientes para otro lado. Las EPS en el departamento de Arauca que no cumplan con los compromisos adquiridos con la Procuraduría Regional de Arauca y los hospitales, se tendrán que ir del departamento.